Bien, en este vídeo vamos a trabajar con un router Wi-Fi, que es el TP-Link. Vamos a hacer una exploración de este router por fuera, a ver qué es lo que dispone. Y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al router y ver exactamente de qué versión disponemos. Si vemos la etiqueta, aquí la podéis ver en la cámara web, el modelo es el TLW-R841N y la versión es la 9. Es importante también ver la versión exacta para después determinar el firmware adecuado para este dispositivo. Bien, si vemos la parte trasera, vemos una antena aquí a la parte izquierda. Tenemos también el botón de ON-OFF, el encendido. Hay routers que no disponen de este interruptor, pero este sí que tiene. Después tenéis el conector de alimentación, ahora veis que está enchufado. Después tenéis el puerto WAN, que está coloreado en azul. Después tenemos cuatro puertos en color naranja amarillento, numerados del 1 al 4. Tenéis, por ejemplo, uno de ellos está conectado en este momento, que es el número 4. Y después, si pasamos a la otra parte, tenemos dos pulsadores. Vamos a utilizar uno de ellos en este vídeo. Uno va a ser el RESET WPS, es un pulsador que tiene dos funciones. Si se pulsa menos de 5 segundos, hace la función de WPS. Y si se pulsa por encima de, creo recordar, 5 segundos, para asegurar un poco más, pues hace la función de RESET. Después tenéis otro pulsador, que es el WIFI ON-OFF. También dispone de un pulsador para activar o desactivar la WIFI. Y la segunda antena que tenéis aquí, que es a la parte derecha. Viene la parte frontal del dispositivo. Vamos a darle la vuelta. Ahí está. En la parte frontal tenéis una serie de LEDs, indicadores. Vamos a repasarlos de izquierda a derecha. Tenéis el LED de encendido. Así todo, vamos a la izquierda. Después tenéis el LED de indicador de la WIFI. Los 4 LEDs del SWITCH, etiquetados con 4, 3, 2, 1. Ese círculo que veis con una elipse representa la WAN, representaría Internet, en la mayoría de los casos. Nos conectamos a través de Internet por ese puerto. Y después tenéis un candado que hace las funciones de indicador de WPS y algunas otras. Vale, visto ya por fuera como es nuestro SWITCH, en este primer vídeo, en lo que vamos a ver, vamos a disminuir esto, no necesitamos ya para nada. Vamos a ver cómo o qué procedimiento utilizamos para recuperar un router que tenemos desconfigurado, que no podemos acceder a él. Hemos hecho alguna trastada con la configuración y tenemos más bien lo que en inglés traducido sería un ladrillo. Bien, pues lo que vamos a hacer es el procedimiento exacto que tendremos que hacer si disponemos de este dispositivo y queremos recuperarlo. Os voy a explicar qué pasos debemos seguir. Bien, el primer paso, este router en particular, la versión 9, dispone de la posibilidad de recuperar el firmware original. Ya que en su cargador de arranque, si está todavía en perfecto uso y la mayoría de RP3 lo está, dispone de un cliente TFTP, es decir, trivial FTP. Al disponer de este cliente en una dirección particular, en una IP particular, podemos nosotros configurar un servidor en el sistema operativo que estemos utilizando en el ordenador y de esta forma traspasar un fichero, es decir, el cliente lo que hace es coger un fichero de nuestro servidor y cargarlo automáticamente en el dispositivo. Para que esto suceda y no haya problemas, el fichero debe tener un nombre particular. Para el caso de este router, el VR841N versión 9, aquí tenéis en el escritorio cuál es el nombre que debería tener nuestro firmware. Es decir, lo que haríamos sería descargar el firmware original de la página de TP-Link y darle este nuevo nombre. Este en particular es la última versión disponible para este router, el VR841N versión 9. Y lo he renombrado y para facilitar después la copia lo he metido en el escritorio. Bien, el primer paso va a ser abrir un terminal y instalar un servidor TFTP. Si colocamos la orden sudo aptitude search de buscar TFTP, veremos que hay una serie de servidores. Entre ellos tenemos el tftpd-hpa, que es el que voy a utilizar yo en este vídeo tutorial. Bien, pues el procedimiento ya lo conocéis. Es sudo aptitude install y el nombre del paquete. En este caso, tftpd-hpa. Le damos y automáticamente nos instalará ese paquete. Bien, este paquete viene con una serie de configuración por defecto. Esa configuración está dentro del escritorio etc default. Y vamos a verla y editar algunas cosillas. Para editar, pues vamos a utilizar el nano, el editor nano, y nos vamos a el fichero a editar, que es el tftpd-hpa, igual que el nombre del paquete. Dice permiso denegado porque he cometido un error. Vamos a salirnos. Hay que editarlo evidentemente con sudo. Es decir, hay que editarlo como root y por lo tanto vamos a utilizar el comando sudo. Bien, aquí tenéis la dirección en la que va a escuchar. Esta es la forma del IPv6. Vamos a poner nosotros la forma normal. Y vamos a poner la dirección 0, 0, 0, que sería escuchar en todas las direcciones. Después en opciones vamos a añadir alguna más. Vamos a poner create y vamos a poner también una muy importante, que es listen. Que combinada con otra que vamos a colocar aquí, nos va a permitir que este servidor se ejecute con su propio demonio. En lugar de utilizar un demonio general, como el inet o el xinet. Vamos a colocar la opción yes en el parámetro runDemon. Es decir, ejecutar como demonio. Y con eso el programa se ejecutaría con su propio demonio. Vale, pues vamos a con control o grabar los cambios que hemos hecho y con control x nos salimos. Vamos a limpiar. Bien, el siguiente paso. El siguiente paso es copiar el fichero que tenemos en el escritorio, como el firmware que hemos bajado original, vamos a copiarlo en el directorio donde trabaja este servidor. Vamos otra vez a ver el fichero. Y veis que el directorio está aquí, con la segunda opción, varlib tftp bot. Vale, pues vamos a hacer una copia, evidentemente como administradores. Ponemos sudo cp y vamos a copiar. Ahora mismo no estamos en el directorio personal del usuario, vamos a irnos con cd sin parámetros. Y vamos a copiar con sudo desde el escritorio el fichero que tenemos ahí. Como firmware y lo vamos a llevar al directorio varlib tftp bot. Ya está, podemos hacer un listado para ver que lo hemos copiado bien. Ahí está, vale. Y ahora se trata de configurar nuestra tarjeta de red, porque la documentación de este dispositivo que se puede encontrar en la página web del OpenWRT, que es el firmware que al final vamos a cargar en este dispositivo, pues nos comenta que el servidor tiene que tener una IP fija y esa tiene que ser necesariamente la 192.168.0.66. Porque es ahí donde lo va a buscar el cliente del cargador de arranque del router. Para evitar problemas, lo que vamos a hacer es parar el New WorkManager. Eso lo podemos hacer como administradores con el comando stop New WorkManager. De esta forma vamos a impedir que el New WorkManager nos maneje el interface eth0 y pueda provocar problemas. Y ya lo hemos parado. Fijaros que aquí en la parte de la barra del panel ha desaparecido el Apple del New WorkManager. Y aquí nos indica que está parado. Y ahora, como administradores también, vamos a configurar nuestra tarjeta de red, en este caso eth0. Y la vamos a hacer con esa dirección fija que necesariamente tiene que tener el servidor tftp. Bien, hemos dicho que era la 0.66. Le damos la máscara de una red del tipo C. Y ya lo tenemos. Vamos, comprobamos con idconfig que tenemos perfectamente la dirección. Aquí la tenéis. Y ya estamos casi preparados. Bien, el siguiente paso va a ser conectar. Vamos a coger la cámara web y vamos a ampliarla. Para que veáis las conexiones que hay que hacer. Bien, damos la vuelta al router. Tenemos el router por aquí. Bien, pues hay que coger el cable, un cable que tengamos Ethernet, este por ejemplo, y habrá que conectarlo en la toma WAN. Yo lo he probado también con la toma WAN y a veces da problemas y he comprobado... Vamos a dejar fija la cámara ahí, a ver si podemos... Ahí tenemos el puerto, he comprobado que conectando el cable Ethernet al puerto WAN, la cosa pues parece que funciona mejor. Así que vamos a conectarlo en el puerto WAN y la conexión sería esta, dejar todos los conectores del switch libres y conectar un cable Ethernet a la conexión WAN. El otro extremo, evidentemente, tiene que ir a nuestra conexión del PC que estemos utilizando para la configuración. Antes de enchufar el router, lo que hay que hacer es, para que coja la nueva configuración que hemos utilizado en nuestro servidor TFTP, hay que reiniciarlo. Para iniciarlo, como administradores, cogemos sudo, ponemos restart y vamos a poner el nombre del servicio, que es igual que el del paquete TFTP de .hpa. Él nos dice que está corriendo y ya estamos ya con el servidor escuchando en el puerto 69, según la configuración. Y ahora hay que reiniciar el router de forma a prueba de fallos. Para reiniciar el router a prueba de fallos y que se ponga en marcha perfectamente, hay que pulsar el botón que tenéis ahí, WPS FESET, al mismo tiempo que le damos alimentación. La pulsación de este pulsador WPS FESET tiene que ser un tiempo superior a los 5 o 8 segundos. En realidad hay que estar el tiempo suficiente como para ver encendida el LED del candado. Bien, vamos a realizar ese procedimiento, hay que pulsar el pulsador WPS FESET, al mismo tiempo que alimentamos el equipo. Es decir, pulsamos al mismo tiempo que apretamos en el POWER. Bien, aquí tenéis los LEDs. En el momento que veamos, tenemos el LED del POWER encendido y el LED del candado. En el momento que veamos encendido el candado podemos soltar ya el pulsador de RESET. y ahora vais a fijaros que al cabo de un tiempo ese LED del candado se apagará. Vamos a esperar, ahí tenéis. y empezará a parpadear, como veis, empieza a parpadear el puerto WAN y el puerto Wi-Fi. ¿De acuerdo? Es decir, esto es la señal de que ese firmware, ese fichero, se ha traspasado correctamente a nuestro router. Podemos esperar por seguridad unos minutos más, pero, en teoría, este router ya está recuperado. Bien, para comprobarlo, lo que podemos hacer es conectar el cable Ethernet a una de las bocas del switch. Fijaros que lo indica perfectamente con las luces. Así que ahora estamos conectados en el puerto 4. Y lo que vamos a hacer es ver si el firmware de ese router se ha cargado correctamente. Para eso, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a ver qué dirección tiene, qué dirección ha cogido. Para eso podemos utilizar el paquete ARP Scan. Y vamos a escanear la red. Generalmente es la red 0, 0. Vamos a poner 24 equipos, red C, y vamos a ver si localiza. Efectivamente, ha localizado un dispositivo en la dirección 192.168.01. Y ahora abrimos un navegador y nos colocamos en la dirección 192.168.0.1, que es la del router. Aparecerá una ventana indicándonos qué usuario, en este caso admin, y qué contraseña, admin también, para poder entrar por primera vez al TP-Link. Y como veis aquí, tenemos el software original del TP-Link. Si vamos al apartado System Tools y vamos a firmware Ugrade, pues veréis que el firmware que se ha cargado en este equipo es la versión 3.14.4, que tenéis aquí, que es del 29 de noviembre del 2013. Aquí tenéis la referencia. Bien, pues vamos a dejar este vídeo aquí. Este es el primer vídeo que dedicamos a este dispositivo, al TLWR841, pero seguirán más. En el siguiente veremos cómo se carga el firmware OpenWRT y veremos algunas cosillas más. ¡Hasta pronto!